Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda, voy a la izquierda, voy a la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya pa' delante, me voy pa'lante Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy pa' atrás, me voy pa' Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda, voy a la izquierda Voy a la izquierda, Jesucristo medio, que me vaya pa' delante Me voy pa' delante, me voy pa' delante, Jesucristo medio, que me vaya atrás Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás A ver, donde él me llame, te oiré Donde lo precise, al estaré, si es necesario Su nombre en la luna proclamaré No importa la adversidad, no importa si el enemigo está Nada es de temer, porque Jesús ni fortaleza es Dos, Jesucristo medio, que me vaya a la derecha A la derecha, a la derecha Jesucristo medio, que me vaya pa' la izquierda Voy a la izquierda, voy a la izquierda Jesucristo medio, que me vaya pa' delante Me voy pa' delante, me voy pa' delante Jesucristo medio, que me vaya atrás Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás Jesucristo medio, que me vaya a la derecha A la derecha, a la derecha Jesucristo medio, que me vaya pa' la izquierda Voy a la izquierda, voy a la izquierda Es que Cristo me dio que me vaya pa' delante No voy pa' delante, no voy pa' delante Es que Cristo me dio que me vaya atrás Me voy pa' delante, me voy pa' atrás Donde Él me llame, yo iré Donde lo precise, allí estaré Y si es necesario, tu nombre en la luna reclamaré No importa la adversidad No importa si el enemigo está Nada hay de temer, porque Jesús de fortaleza es A ver, arriba, abajo A la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltando Todos a Cristo, vamos alabando Arriba, abajo A la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltando Todos a Cristo, vamos alabando Jesucristo me dio que me vaya a la derecha A la derecha, a la derecha Jesucristo me dio que me vaya pa' la izquierda Voy a la izquierda, voy a la izquierda, Jesucristo me dio que me vaya para adelante Me voy pa'lante, me voy pa'lante, Jesucristo me dio que me vaya para atrás Me voy pa'lante, me voy pa'lante, Jesucristo me dio que me vaya a la derecha A la derecha, a la derecha, Jesucristo me dio que me vaya para atrás ¡Fuerte! Me voy pa'lante, Jesucristo me dio que me vaya para adelante Me voy pa'lante, me voy pa'lante, Jesucristo me dio que me vaya para atrás Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás Donde él me llame, donde lo que sí sé Y si es necesario, sin nombre la luna proclamaré No importa la adversidad, no importa si el enemigo está Nada de temer, porque Jesús no importa que salga Vamos a ver arriba Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltan todos a Cristo Vamos alabando Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltan todos a Cristo Vamos alabando Dice Todos con la mano derecha, vamos abriendo una brecha Todos con la mano izquierda, agarra tu hermano para que no se pierda Todos con las manos al frente, vamos haciendo una alabanza diferente Todos con la mano derecha, vamos abriendo una brecha Todos con la mano izquierda, agarra tu hermano para que no se pierda Todos con las manos al frente, vamos haciendo una alabanza diferente Todos con la mano derecha, vamos abriendo una brecha Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo Cuando oren, digan Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación También les dijo Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle Préstame por favor tres panes Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle Pero él le responde desde dentro No me molestes, no puedo levantarme a dártelos Porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados Si al otro sigue tocando, yo les aseguro que Aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo, por su molesta insistencia Así se levantará y les dará cuanto necesite Así también les digo a ustedes Piran y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirán Porque quien pide, recibe Quien busca, encuentra Y al que toca se le abre Habrá entre ustedes algún padre Que cuando sus hijos Le pidan pan, le dará una piedra O cuando le pidan pescado, le dará una vibra O cuando le pidan huevo, le dará una lacrán Pues si ustedes, que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a quien se lo pida Palabra del Señor Buen día queridos espectadores Hoy les presentamos a tres ángeles Que son los responsables de escuchar En oración a todos los seres humanos Sus nombres son Angelina, Serafín y Guardián Guardián, bueno, bueno, Guardián Ellos practican y deciden Qué petición pasa o no pasa al cielo Veamos el trabajo ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo es el día de hoy? Yo a todo dar, vengo de correr cinco kilómetros Digo, perdón, quise decir, de volar Pues yo la verdad me levanté en tu ciudad Y me dame un baño al río Amazonas Ya ven que dicen que aquí hay escasez de agua Pero ya, ya ando con toda la actitud Sí, así es, Guardián Pero esperemos que esta escasez Acabe en estos próximos meses Primero Dios Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos a escuchar las oraciones? Porque ya ven que son muchas para acabar temprano Aquí, yo comienzo Este, para eso escucharemos la oración de la Señora Comadina Dios mío Te pido que mi esposo contrate a una persona que me venga a ayudar A lavar, a preparar los alimentos y limpiar la casa También que mi esposo le den un aumento de salario Para que construya una alberca muy grande Ah, y se me olvidaba También un carro salido de agencia Es todo lo que te pido Amén Ay no, pobre esposo Imagínense que le copieran todos sus sueños La verdad es que sí Aparte nada más está pidiendo más, más y más Como si solo le fuera a ser feliz No, ni modo Esta oración no pasa Oigan, pues ahora les tengo un caso interesante Vamos a escuchar la oración del Señor Corazas Espíritu Santo Ilumina a mi vecino Pepe Pero con un rayo Es un peligro para nuestra colonia Ya no lo aguanto Le he aventado basura en su patio Pero no se va Échenme la mano Ya perdí la paciencia Nuestro vecino no debería estar aquí Se viste mal y da mal ejemplo a nuestros hijos Ay Dios mío Y cuando estamos acá con un católico Todos los domingos en misa Bueno, les merece un buen católico Y nada más se le pasa echándole mal a su vecino A su hermano Y déjenme decirles que su vecino Pepe está muy hermano Si en vez de criticarlo fueras en las naciones Esto sería otra cosa Ay no, por supuesto que esta oración no pasa Tiene mucha evidencia en su corazón Y bueno, ya ahorita yo les traigo un caso Que es de la señora Laramitas Pero antes de escucharlo Señor Jesús, sufro mucho Por este mundo cruel Todo está mal Los demonios van ganando terreno Y nos llevan a la perdición Somos todos pecadores Que tocamos el lago del infierno Y nos estamos achicharrando Yo no debería vivir Me enfermo de todo Todos me tratan mal Y nada me sale bien No hago nada Ay señora lágrimas Me da miedo lo que ya se metieron adelante Yola Ay no Este Necesito un exorcismo Pero no hay uno sino ella Porque se va a enfermar pensando de esa manera Pensando O sea, ¿qué le vamos a hacer? No, no, la verdad Tienen mucha razón Ay no Y entonces podemos cumplir Que esta razón tampoco O sea, no, nada está pasando hacia el cielo ¿Qué les parece si mejor tomamos un beck? Sí, sí No venían preparadas Ah, perdían Pues siempre con sus bebidas Oigan, pero pues Ya ven que Sebas no están pasando La gente se complica mucho Pero pues Ni mo Ay no En esta serie de peticiones Nada más están pidiendo Bienes materiales Están echando odio Nada más hacen que el mundo sea más gris No tienen nada espiritual Pero bueno Estas oraciones se quedan en la cara ¿Qué les parece si escuchamos al padre Daniel Para que nos explique un poquito más De la salvación Bueno Sí, tiene esta acción Pero vamos a buscar lo que comer Sí, primero y después vamos a escuchar Buenos días a todos Cuando nos encontramos en una casa sin energía eléctrica A pesar de que esté súper equipada con aire acondicionado, abanico, refrigerador y focos No llega a funcionar No llega a funcionar Por eso no es habitable No está uno a gusto en casa Es imprescindible Muy importante la energía eléctrica Así también Dios en nuestra vida Y en nuestro corazón Es muy importante Y en nuestra vida tenemos diferentes acontecimientos Para que resulte más armonioso Darle sentido Tener felicidad Necesitamos a Dios Y recorrimos en oración Vemos en la representación En estos casos Que no fueron escuchados Porque eran peticiones muy defectuosas Cargadas de violencia Egoísmo Sin compromiso Se pedía nada más por emergencia Nos enseña el Evangelio A pedir en confianza A tener una relación Así abierta Completa Y recurrente A Dios Pidamos hermanos El auxilio del Espíritu Santo Para que inspire nuestras oraciones Y roeren por nosotros Por las necesidades del mundo Digamos Te rogamos Señor Te rogamos Señor Por quienes somos parte de la iglesia Y que Jesús ha encargado La tarea de orar por nosotros Por todas las personas Hallando nuestras preocupaciones Y sufrimientos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por las comunidades religiosas Que dedican su vida a la oración A la contemplación Y al trabajo Roguemos al Señor Te rogamos Señor Los enfermos y los ancianos Para que estemos cerca de ellos Y no se sientan solos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por quienes hoy celebramos El día del Señor Para que a la invitación de Jesús Experimentemos la fuerza de la oración Roguemos al Señor Te rogamos Señor Escucha Padre Santo La voz de tu iglesia Y haz que comprendamos El misterio de la oración Que tu hijo Jesús nos enseñó Danos tu espíritu Para que invocándote Con aquella confianza Crezcamos más en la experiencia De tu amor Amén Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy Gracias.